Soy supergambio, un superhéroe amigo, asombro con mis poderes Soy supergambio, superdivertido, como yo no hay otro igual Puedo verlo obvio, con mucha claridad, mi mente es capaz de ver tu necesidad Yo sé lo que piensas, sé cómo ayudar, que puedo leer tu mente con facilidad Soy supergambio, un superhéroe amigo, asombro con mis poderes Soy supergambio, superdivertido, como yo no hay otro igual